El calendario deportivo nacional parece tener un panorama muy similar al que tuvo al final del 2020 por lo menos para los próximos tres meses. Muchas disciplinas que tienen aval para competir aún no han anunciado calendario, pero otras como el fútbol de primera división masculina iniciará el próximo 12 de enero. El atletismo, que incluso organizó uno de los primeros torneos internacionales en el continente el año pasado, tendrá su banderín de salida el 16 de enero con un campeonato de marcha. El fútbol femenino tendría su arranque en la primera semana de febrero, solamente falta el aval final del protocolo, pero por supuesto se cuenta con la gran experiencia del torneo pasado. La natación también pudo organizar algunas competencias invitacionales antes de culminar el 2020 y regresarán con otro campeonato invitacional entre el 22 y 24 de enero. El patinaje reanudará competencias el 12 y 13 de febrero, mientras que el tenis de mesa se reactivará con dos capacitaciones en enero y el 6 y 7 de febrero tendrán su primer ranking nacional. El baloncesto diseñará su calendario en las primeras semanas del año, se tendrá que definir el regreso de las ligas menores y se considerará retomar el torneo al igual que en el 2020, donde se jugó en una sola sede, modalidad que gustó a los equipos de primera división. El ciclismo es una historia diferente ya que puede organizar torneos y tienen diseñado el calendario, pero siguen sin permisos de ingeniería de tránsito, por lo que de momento no han anunciado nada. Al boxeo nacional le urge regresar a las competencias ya que el clasificatorio a Tokio está a la vuelta de la esquina, pero todavía no tienen aval para hacer un campeonato nacional. El clasificatorio será en mayo en Argentina. El boxeo profesional volverá con Yocasta Valle, quien defenderá su título el 30 de enero en el país, y el 5 de febrero con Medallita Jiménez, quien luchará por títulos regionales en Panamá.